Dicen en el barrio Que no saben cómo te pones a hablar Si eres la primera que alborota Tú a la gente en el solar Cuando caminas tú Te mueve pa' todos lados Es otra que ha apretado Abierto de medio lado Si sales para la calle Todos te quieren besar Te miran de arriba abajo Y no se pueden aguantar Óyeme María Dime la calle Perdida Yo quiero mucho a María Porque siempre me tenía Dinero, ropa y comida Y la cama bien tendida Óyeme María Dime la calle Venía Por no ser menos que otras María siempre sabía Cómo traerle a los hombres Por la noche y por el día Óyeme María María Viene la calle Venía Venía Ey 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 Óyeme María María Porque ella Porque ella solo sabía Porque ella solo sabía El resto que le traería Óyeme María María Tiene la calle María Tiene la calle Venía 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 Viste todo en el barrio Que te paseas María Como si fuera la reina Por la noche y por el día Por la noche y por el día